This is the big one Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la apuesta Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima aunque te duele Ya no es pa' vos Bandita, terminaste dolida Por un amor escondida Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel En búscate bien, no voy a responder Yo estoy con el equipo con él Pero si algún día quieres volver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima pero ahora me la baja Antes tú eras mi feeling y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en el sol, yo te hice la triple Me pusiste cuernos pero me los quité Y eso era con lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste, bebé Mira como antes nos amamos Y ahora es tu culpa donde estamos Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima aunque te duele ya no es pa' vos This is the big one Valentina de la casa otra vez, otra vez, otra vez Baby, uh, grows over, uh Tini, 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 ey This is the big one Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto no sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la respuesta Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Que fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima aunque te duele ya no es pa' vos Bandita, terminaste dolida Por un amor escondida Sabía dónde te metía Y no te importo porque sos un infiel En búscate bien, no voy a responder Yo te conecto y voy a con él Pero si algún día que te volver Baby, yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tus lágrimas Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tus lágrimas Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas Pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima Pero ahora me lavaba Antes tú eras mi feeling Y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en eso Yo te hice la triple Me pusiste el cuerno Pero me lo quité Y eso era con lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste, bebé Mira cómo antes nos amamos Oh, oh, oh Y ahora es tu culpa ¿Dónde estamos? Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos This is the big one Argentina es una cosa otra vez Otra vez Otra vez Baby Grossober Tini, 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 tini Cuando me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima Jugar a ser la víctima Te gusta Pero ahora mira quién ganó la respuesta Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos Bandita Terminaste dolida Por un amor escondida Sabía dónde te metía Y no te importo Porque sos un infiel En búscate bien No voy a responder Yo te conecto y voy con él Pero si algún día Quédate volver Baby yo te diré Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas Pero ahora ya no cajas Antes yo estaba encima Pero ahora me lavas Antes tú eras mi fila Y ahora no me arreglas Me hiciste la doble en esa Yo te hice la triple Me pusiste cuernos Pero me lo quité Y eso era con lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste Mira como antes nos amamos Y ahora es tu culpa ¿Dónde estamos? Brindo por las lágrimas Las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra Pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima Aunque te duele Ya no es pa' vos This is the big one Valentina de la casa Otra vez Otra vez Otra vez Eh, 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 eh Baby Uh, girls over Uh Tini, tini, tini Hey Tú nunca estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Y aunque te quise tanto No sabes cuánto me arrepentí Y tú sigues jugando a hacer preguntas Pero tú ya te sabes la respuesta Jugar a ser la víctima te gusta Pero ahora mira quién ganó la apuesta Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra pero no pude entender Qué fue lo que de ti me enamoró Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima aunque te duele ya no es pa' vos Escondida, terminaste dolita por un amor escondida Sabía dónde te metía y no te importo porque sos un infiel En búscate bien, no voy a responder Yo estoy con él, llevo con él Pero si algún día que te volveré, baby yo te diré Mentirosa, yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Mentirosa, yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Yo no cargo más tu lágrima Ahora puse tu recuerdo en una caja Antes éramos rimas, pero ahora ya no caja Antes yo estaba encima, pero ahora me la baja Antes tú eras mi feeling y ahora no me arreglaba Me hiciste la doble en eso, yo te hice la triple Me pusiste el cuerno, pero me lo quité Y eso era con lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste, baby Mira cómo antes nos amamos Y ahora es tu culpa, ¿dónde estamos? Brindo por las lágrimas, las lágrimas de ayer Hoy te vi con otra, pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? Te juro que no sé qué me pasó Pero mi última lágrima, aunque te duela, ya no es pa' vos This is the big one Valentina de la casa otra vez, otra vez, otra vez Baby, uh, crossover, uh Tini, 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 ey Tini, 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 tini Gracias por ver el video. 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 Gracias.